La economía y nos vamos ahora hasta Nueva York, donde el alcalde de esta ciudad, Michael Bloomberg, señaló que se daría una bancarrota, que podría caer la ciudad en bancarrota. Esto por el incremento del gasto social y previsional. Es por ello que a pocos meses de elecciones y temiendo que la ciudad corra, la misma suerte que Detroit advirtió que el nuevo alcalde deberá realizar varios ajustes en la ciudad. Por otro lado, expertos en economía aseguran que la desaceleración china es el comienzo de una serie de problemas que también tendrán repercusiones en los mercados mundiales. El gigante asiático no va a importar la gran cantidad de productos que anteriormente necesitaba para aumentar sus capacidades productivas. La sobreproducción agrícola va sumándose a la sobreproducción general, problemas que en poco tiempo afectarán a varios países inversores.